Bueno, yo soy Cristina Rojas, Ingeniera en Sistemas de Información. También soy analista de sistemas, analista universitario de sistemas. Mi desempeño como docente empezó en el año 90 como auxiliar docente. Luego fui consolidando mi carrera docente hasta el momento, de manera ininterrumpida, en materias de cuarto y quinto año de Ingeniería en Sistemas. Además de mi actividad docente, yo tuve actividad de política universitaria, fui consejera académica, además fui secretaria de Ingeniería en Sistemas, secretaria académica de esta facultad en dos oportunidades y, bueno, diría que siempre mi actividad se ha centrado en la gestión, en la gestión y en la docencia, que es lo que me apasiona. Y actualmente soy directora de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Por supuesto que la formación disciplinar, dada mi pasión por la docencia, se fue complementando con posgrados. Buenas tardes, mi nombre es Silvina Bascari, yo soy profesora de inglés 1 e inglés 2 en esta facultad desde el año 99. Yo hice mi carrera docente completa, en este momento soy profesora asociada y profesora adjunta, pero empecé de auxiliar docente en la Universidad de Bioquímica, Química y Farmacia. En un determinado momento renuncié y me aboqué directamente en esta facultad. La facultad regional Tucumán me dio lo que no me daba la Universidad Nacional de Tucumán. Me daba mucha contención, es distinta. Bien, luego empecé a hacer gestión, empecé como consejera departamental, suplente, luego seguí como todo por elección, luego pasé a ser titular del Departamento de Ciencias Básicas. Bueno, la mujer en la ingeniería fue avanzando en un rol totalmente fundamental, sobre todo en algunas ramas de la ingeniería. Por supuesto que todavía en las ingenierías duras, diríamos que les llamamos duras, las mujeres todavía no ocupan un rol determinante, aunque cuando hay ingenieras mecánicas, electrónicas, son muy buenas. En cambio, en ingeniería en sistemas y en todas las ingenierías que tienen que ver con tecnologías de la información y la comunicación, las mujeres les diría que ocupan más espacios y, según las estadísticas, ocupan más espacios jerárquicos que los hombres. Me imagino que será por esa capacidad que tenemos del multitasking, de hacer muchas cosas a la vez, que nos da una perspectiva diferente, integradora sobre los proyectos. Y creo, sobre todo, que la capacidad de comunicarse con las personas, o sea, hablo de una comunicación interpersonal, en el caso de las mujeres, tiene como un componente adicional, ¿no? La calidez, el entender al otro, hace que tengamos unas herramientas diferentes para desempeñarnos en el campo profesional. El rol que tenemos nosotros, las mujeres, en la Facultad Regional Tucumán, es muy importante. Estamos en cargo muy importantes. Hay muchos chicos, estudiantes nuestros, que están en los consejos departamentales, en el consejo directivo, que están haciendo militancia de política universitaria. Yo estoy en este lugar hoy porque tengo 34 años de servicio, ¿sí? Y he trabajado arduamente, he trabajado con mucha pasión, mucha pasión. Hay que tener en cuenta que yo no soy ingeniera, yo soy profesora de inglés, o sea, yo fui a la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo otro tipo de enfoque, de visión de la vida y de la docencia. Y en el caso de que empecé en la gestión, también otro enfoque en la gestión. Yo les diría a los chicos nuestros, a nuestros estudiantes, de los que nosotros dependemos directamente, porque si ustedes chicos no existen, nosotros tampoco existimos. O sea, ustedes tienen que intentar primero estudiar lo que les gusta. Lo primero que tienen que tener es tener fijo. Si les gusta, van a hacer una hermosa carrera, la van a disfrutar. Y luego la militancia. La militancia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entrar a los grupos de estudiantes, defenderlo a los estudiantes. Aún así, nosotros, como docentes, también defendemos a nuestros estudiantes. Mi materia pertenece a Ciencias Básicas.